hola a todos hola a todos electrónicas y electrónicos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver cómo funciona esta placa de pruebas o también llamado protoboard así a simple vista podemos ver que por este lado tiene como tres partes para enganchar y aquí tres partes para encajar esto es para conectar unos protoboards con otros todos te cuentas así enganchando los clips y así obtener un circuito más grande un protoboard se compone de nuestra zona de trabajo y los rieles por donde va a pasar la energía que podemos ver aquí en rojo y por donde vamos a devolver a la pila vamos aquí todo en color azul aquí y aquí abajo como podemos observar vemos números y letras esto nos nos hará que sea más fácil interconectar los componentes a contención veremos qué significa esto por la parte de atrás podemos ver un plástico que si lo retiramos podemos pegar en nuestro protoboard o el circuito que hayamos hecho a una pared o superficie para que se quede pegado ahora os preguntaréis para qué sirve una protoboard pues bien esta protoboard es ideal para circuitos de alta o baja frecuencia o para algunos que necesiten sonido y que lo hagan con potencia como estos elementos que veremos en vídeos futuros también sirve para interconectar cualquier tipo de componentes y está especialmente diseñado para poner como 5.000 y 5.000 ciclos de intersecciones en él a continuación realizaremos un circuito con una pila de 9 voltios para empezar vamos a dejar aquí la pila de 9 voltios cogemos un cable de estos un cable así largo y conectamos al polo positivo de la si al polo positivo básicamente vale y al polo negativo otro cable de color azul ahora más adelante veremos para qué es esto a continuación cogeremos una resistencia de 3 todos ver los 330 ovni o las edificación por barra de colores y lo vamos a conectar al polo positivo en cualquiera de los rieles porque va a conducir electricidad desde uno hasta el otro van a ser los mismos 9 voltios en este punto aquí que en este porque en este siempre en la línea roja que estamos pasando la electricidad sabiendo esto vamos a coger electricidad y lo vamos a hacer una pequeña doblez otra pequeña doblez y vamos a poner una patrilla aquí ahí podemos ver una pata ahí y por ejemplo la otra la voy a poner en el c26 vale ahora cogeremos un led cuyo color va a ser el rojo así que aquí tenemos el led de color rojo y lo ponemos así como bien podemos ver la pata más larga es el polo positivo del led vale entonces una vez sabemos esto como bien sabemos que eso está interconectado entre sí tenemos unas láminas finas que conectan las filas entre sí colocamos el polo positivo así donde va a pasar la electricidad muy bien una vez tenemos hecho el circuito la electricidad va a pasar por aquí va a pasar por aquí va a encender el led pero ahora tenemos que buscar alguna forma para que la electricidad vuelva a la pila para que esté el led encendido continuamente bien pues cogemos un cable más pequeñito da igual el color lo enganchamos aquí como bien podemos ver y enchufamos aquí esto vale una vez lo tenemos puesto en el polo negativo ahí lo podemos ver vamos a coger los cables iniciales vamos a conectar el negativo con el negativo el positivo con el positivo ahí podemos ver el led encendido esto se puede hacer de otras formas diferentes pero esto sería una de las más fáciles con una batería de 9 voltios bien pues esto sería todo por el día de hoy chicos espero que os haya gustado el vídeo y os haya quedado un poco más claro cómo funcionaba el protocolo y si no es así dejad en los comentarios cualquier duda y en futuros vídeos vamos a ver cómo funciona y cómo programar con el Arduino así que os espero en futuros vídeos chicos adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!